A pesar de que las vacaciones de verano inician en esta semana, los restauranteros ubicados en la playa de Barrillas pertenecientes a Cuatracualcos comenzaron a ser beneficiados desde los primeros días de julio. De acuerdo al reporte de la agencia municipal de esta congregación, las ventas se han incrementado de manera considerable. Pues mire, ahorita lo que es ya en temporada, empieza la temporada vacacional, lo que es vacaciones de verano y empiezan a repuntar las ventas. A partir de hoy que empiezan las vacaciones, las ventas empiezan a incrementarse entre un 80 y un 90% más o menos. Rafael Faustino García, agente municipal de las Barrillas, expresó que durante las vacaciones de verano los más de 20 restauranteros esperan un lleno total, toda vez que en este lugar ofrecen un gran número de atracciones al visitante. Porque tenemos también otros atractivos, aparte de lo que son los restaurantes, tenemos los servicios y lo que son paseos en banana. Este fin de semana vemos que ya hay gente aquí. Así es, ya a partir de esta semana empiezan a repuntar las ventas. Obviamente, también estamos sujetos a lo que es el clima. Aquí podrá disfrutar desde un paseo en lancha o en banana y degustar de los platillos típicos de la región sur de Veracruz. Cabe mencionar que los prestadores de servicios se encuentran capacitados para atender de manera adecuada a los visitantes. Fluvio César Martínez, más noticias. Actually, it's the last time to liveprot heedpto. Há�. Chau. Chau EPOexüllt. You. ¡Gracias!